Música Mira que muchacho tan pego, si le pego a la pobre niña Le quito su biberón, si pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo, oye no seas ingrato Le dijo, oye no seas tan pego, deja a la niña dale el biberón Para que no llores dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora Música Oye mi mancillo Música Mira que muchacho tan pego, si le pego a la pobre niña Le quito su biberón, si pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo, oye no seas ingrato Le dijo, oye no seas tan pego, deja a la niña y dale el biberón Para que no llores dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora Si, si, así, así Para que no llores dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora ¡Vamos!